Después de la humilidad que solté el otro día sobre la riqueza, que hubo tanta polémica en la puerta, dije, jo, ya no hablaré de este tema, pero claro, empiezas el Evangelio y te encuentras. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, lo repito. Más fácil es a un camello entrar por el ojo de una aguja. Esta frase también merece explicación, ¿vale? Porque te imaginas un camello por el ojo de una aguja y es una conversión absurda, pero gente que sabe griego, que yo no tengo ni idea, me dijo que en realidad la palabra que usan, que aquí se traduce por camello, es la palabra que se usaba para hablar de las cuerdas gordas con que amarraban los barcos en el puerto. Entonces ya tiene sentido, ¿vale? Una cuerda así de gorda no cabe por el ojo de una aguja, ¿vale? Eso ya tiene sentido, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos quiere decir al señor con esto? Pues que seamos pobres otra vez, ¿no? Así que ponéis la humilidad el otro día y ya está, ¿no? Bueno, providencialmente hoy es San Esteban de Hungría, era un santo rico. Eso es una novedad respecto a la humilidad del otro día. Era el rey de Hungría, ¿no? No está mal. Y en la primera lectura, además, también encontramos algo importante. En el profeta Ezequiel es la profecía contra el príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro es un hombre rico al que el profeta, pues, profetiza contra él y da el motivo. Dice que por su riqueza te has engreído y le dice que se ha enaltecido tu corazón y dijiste soy un dios, sentado en el trono de los dioses, en el corazón del mar, ¿no? Dice, pusiste tu corazón como el corazón de Dios, ¿no? El motivo por el cual la riqueza nos hace daño es que la riqueza nos enaltece, no nos hace humildes. Porque, claro, cuando estás acostumbrado a tener dinero y, por tanto, dominio, ¿no? Y, claro, esto no se arregla dando una limosnita. Porque cuando das una limosnita sigue siendo el que tienes dominio sobre los demás, ¿no? Mira, yo ahora te doy una limosnita, ¿no? Que yo creo que a los ricos les viene bien. Ya sabéis que una vez cuenta San Juan Bosco que él estaba con los niños pobres de Turín. Pero que, como tenía fama y tal, pues le llamaban los ricos de Turín a que les confesara y tal. Y, entonces, él a veces iba y dice, bueno, ya de paso les pido un poquito de dinero para mis niños, ¿no? Y, entonces, pero, claro, le da vergüenza, ¿no? Que era que se notara mucho que iba a pedirles dinero. Y, entonces, un día se le apareció la Virgen y le dijo, tengo que regañarte por tu miedo a pedir dinero a los ricos. Dice, no sabes que es su única manera de salvarse. Y le citó el Evangelio, ¿no? Es su única manera de salvarse, es que des limosna. Así que tú pídeles dinero, pero es que es por ellos. Pídeles dinero, ¿no? Pero es verdad que el problema de los ricos no se arregla dando una limosna. Porque, claro, no deja de ensobrecerse tu corazón porque des limosna, ¿no? ¿Cuál es el secreto para que alguien como San Esteban de Hungría, que es un rey de Hungría, así, para que lo situéis en el siglo XI, más o menos, ¿no? El año mil y pico. ¿Qué es lo que hizo él para poder ser santo? Siendo que él no podía renunciar, pues, a las riezas que tenía porque era rey, ¿no? Pues la clave está en que usar lo que Dios nos da al servicio de Dios, al servicio de los demás. El que quiera ser el primero entre vosotros que se haga vuestro esclavo. Y si tú usas de lo que Dios te da, no como si fuera tuyo, sino para ponerlo al servicio, sabiendo que no es tuyo, es para ponerlo al servicio de los demás. O sea, no tengo ningún derecho sobre esto. Bueno, Dios me lo ha dado. Y el problema, además, no solamente es el dinero, porque los apóstoles entienden, los apóstoles eran pobres. Y, sin embargo, cuando Jesús dice que es imposible que un rico sea santo, ¿por qué le dicen lo de entonces quién puede salvarse? A ver, que no estaban en el estado del bienestar, que eran todos pobres en aquella época, a menos Pilato y cuatro más, ¿no? Porque ya entendían que con riqueza Jesús no se refiería solo al dinero. Pero también se refiere a la inteligencia, al don de gentes, a tus cualidades personales. Y qué difícil es que una persona rica en este sentido, satisfecha de sí misma, se salve. ¿Y cuál es el secreto? Pues que los talentos que Dios nos da no son simplemente para dar una limosnita, ¿sabes? Mira, y como tengo este talento, ahora te ayudo un poquito. No, no, no te ayudo un poquito. Vivo a tu servicio. Ese es el secreto para que no se engría nuestro corazón. Ese es el motivo por el cual Dios nos da talentos. Para ponernos al servicio de los demás, ¿no? Ayer era el día de la asunción de la Virgen, ¿no? Y decíamos, ¿por qué Dios le da este privilegio a María? No le da este privilegio simplemente para ponerle aquí, en un altarcito, y que digamos, mira la Virgen, qué suerte tiene que ella es más santa que nosotros. Sino que Dios le da privilegios, ¿para qué? Para que se ponga a nuestro servicio. Y María está en el cielo en cuerpo y alma, ¿para qué? Pues para poder ayudarnos más. No solamente nos ayuda con su intercesión, como los santos del cielo, sino que actúa. Tiene el cuerpo resucitado para actuar, para ayudarnos. Para eso está en el cielo en cuerpo y alma. Y Dios los talentos que da, los da para que los pongamos al servicio de los demás, sabiendo que no son nuestros, que no he hecho nada para tenerlos. Dios me lo da para que yo los ponga al servicio de los demás, ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor que todos, que tenemos muchas riquezas, ¿no? Gracias a Dios ninguno tenemos mucho dinero. Bueno, algunos sí, algunos aquí es el del taco, pero en general no tenemos mucho dinero, gracias a Dios, ¿no? Pero sí que, pues el Señor nos da a todos, nos da talentos, nos da cualidades. Y vamos a pedirle al Señor que no las pongamos a nuestro servicio, que eso es lo que nos aleja de Dios, lo que nos aleja de los demás, lo que hace que discutamos con los demás, ¿no? Sino que los talentos que tenemos, que los pongamos al servicio de los demás, ¿no? El que quiera ser el primero, que se haga vuestro esclavo. Y que nos sintamos, pues, como esclavos, ¿no? Que estamos aquí para servir, para servir a Dios, para servir al prójimo.